Hola amigos de Inclu Creciendo, mi nombre es Afi y quiero saludar y felicitar a este espacio que está dedicado a las diferentes terapias de rehabilitación y lenguaje para los niños. Hoy están cumpliendo 3 años, así que les armé una figura con globos. Espero que les guste. ¡Gracias por ver el video! ¡Felices 3 años y que sean muchos más!